Hace apenas unos minutos, en la colonia Torremolinos, un camión que trasladaba Coca-Cola fue víctima nuevamente por parentes estudiantes, los cuales bajaron a los ocupantes del automotor. Es un Isuzu con placa de circulación MT9458K y posteriormente sobre el puente le prendieron fuego. Al lugar acudió personal de protección civil estatal, elementos de la policía de Morelia, estén como del grupo de operaciones especiales para resguardar la zona. Ya fue controlado el siniestro, sin embargo son cuantiosos los daños materiales que presenta la unidad. Gracias por ver el video.